Soy Francisco Torres, trabajo en el Museo Antropológico de Isla de Pascua y quiero invitarlos a que se suscriban al boletín que saca anualmente la Biblioteca William Malloy. Es un boletín con arte e información y para todos los interesados en la cultura de Rapa Nui es indispensable. Y también los invito a colaborar a quienes quieran escribir y mandar sus artículos. Muchas gracias.